Los derechos de los trabajadores es un tema fundamental y de estricto cumplimiento. La ley es clara en el artículo 30, ordenado al onceavo, de que se le prohíbe al empleador tomar represalias de modo que éstas afecten los derechos laborales que se consagran tanto en el Código de Trabajo, en los convenios internacionales, en la Constitución y demás leyes laborales. Y una de ellas, por supuesto, es la que el mismo contrato de trabajo le permite su estabilidad laboral en tanto que respete sus obligaciones, que respete las prohibiciones, y ningún empleador puede, aparte de estas muy puntuales circunstancias que la ley establece, afectarlos y perjudicarle en sus derechos laborales. Sin embargo, en ocasiones, los derechos laborales pueden vulnerarse. Y ante esto, es necesario saber qué acciones realizar si estamos involucrados en una situación de esta particularidad. El primer consejo que debemos de dar a todas las personas trabajadoras es que, si los quieren desvincular de su relación laboral, no firmen nada, a menos de que hayan sido debidamente asesorados por nuestro call center o a través de nuestras oficinas en cada departamento del país. Entonces, lo primero, si algo les parece que no está bien, deben de leer muy bien lo que se pretende firmar y deben de saber que cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato de trabajo en cualquier momento. Lo único que, si se quiere dar por terminado sin causa justificada por parte del empleador, este deberá pagar la indemnización que, conforme a la ley le corresponde, ni un centavo más ni un centavo menos. Si estos derechos también son vulnerados, las denuncias pueden interponerse ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ellos seguirán el proceso en beneficio de los trabajadores. Cuando se afecta los derechos del trabajador hay una cadena también de afectaciones que posiblemente va desde el salario que le tocaba en esa quincena, va de algunas horas extras que se le quedaban debiendo, va desde su aportación a la AFP, por ejemplo, o al sistema de pensiones, de la aportación al Seguro Social que no se hizo. Entonces, todo eso tiene que ser verificado. Entonces, por cada una de estas cosas que, por ejemplo, he mencionado que son cuatro, hay una infracción para cada una de ellas y una infracción por cada trabajador que hubiese sido afectado. Eso también. Entonces, sí hay un trámite y esto no ofsta incluso que se ponga la multa, se ponga la infracción, pero además siempre debe de pagar lo que corresponde. Estas acciones son por la parte administrativa y se brinda nada más un plazo de cinco días para que se cumplan los derechos. Si no, el caso pasa a la etapa judicial. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo.